Fernando Molina, portavoz del Ayuntamiento de Mérida, ha comparecido para dar a conocer cómo es habitual los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio. Ha pasado en asuntos varios un convenio de colaboración que se firma tradicionalmente con Cruz Roja para los servicios puntuales de seguridad del Ayuntamiento en ferias, en distintos eventos y es un convenio que se redujo en su día sustancialmente y que hoy retrata una cantidad de 7.000 euros. También se ha puesto en marcha la contratación de un servicio especial de alumbrado público en la capital extremeña. Pasa la aprobación de las bases para la adjudicación de las parcelas del recinto ferial. Como novedad, hay dos plegos, que en las atracciones el Ayuntamiento va a supervisar la cuestión puramente legal y que las atracciones tendrán los compromisos que tienen con lo que marca la legislación. Además, se ha dado a conocer la constitución de una comisión de género. La delegada de Cementerios, Sanidad e Igualdad da cuenta del pasado jueves, el 10 de mayo, que se constituyó la Comisión Transversal de Género. Eso lleva implícito que hay una serie de representantes, que esa comisión empieza a trabajar y que en esa comisión de igualdad se van a ver representadas distintas entidades y grupos políticos dentro del Plan Transversal de Igualdad de este Ayuntamiento. Y se ha reflejado desde el punto de vista formar el acta de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad y Limpieza, que se celebró el día 8 de mayo de 2012. Por otro lado, se han tratado otros asuntos, como la propuesta de la concejala, doña Pilar Blanco Vadillo, delegada de Sanidad, Cementerio e Igualdad, para la aprobación si procede del protocolo de coordinación interna en casos de violencia de género. Además de la propuesta de la señora concejala, delegada de Urbanismo, en relación a la corrección de errores detectados en el proyecto de reparcelación de la de Silla. Por último, la concejala delegada de Personal, Leonor Nogales, ha dado cuenta del plan de formación continuada para el año 2012.